Realmente otro día de festejo de la democracia, un día muy importante para todos. Un día que los ciudadanos cada día tenemos que tomar con más importancia. Pensar que hoy se define el destino de los próximos cuatro años, el destino de la plata de los vecinos. El 50% de los recursos y el dinero de los vecinos se lo gasta el Estado, Nación, Provincia, Municipio. O sea que hoy se determina por cuatro años quién le va a gastar el 50% de su plata. Las expectativas son muy grandes, sabemos el acompañamiento del vecino, el vecino nos trata muy bien, estamos convencidos y orgullosos de la gestión que hicimos. Y bueno, hoy el que decide es el vecino, así que bueno, esperaremos el resultado. Esperemos que todo transcurra correctamente, como ha pasado en Las Pasos, y que sea un día de fiesta y que los vecinos y los ciudadanos puedan elegir quien mejor los represente. Ahora, luego de votar, primero vamos a ir al búnker a acompañar a los compañeros, después a comer algo y bueno, y después vamos a esperar los resultados en la avenida Avellaneda, en Virreyes, cerca de la calle 4. Así que bueno, todos los que quieran venir a esperar los resultados estarán invitados. Gracias. Gracias.